Oye, oye, de México para todas las mujeres andinas, ¡Costa! Por montañas y valles se oyen trinos de amor, por montañas y valles se oyen trinos de amor. Es la melodía andina que refleja alegría y dolor, es la melodía andina que refleja alegría y dolor. El dolor de la lejanía, musitando palabras de amor, extrañando de la musanía, aquellos besos, ternura y candor. El dolor de la lejanía, musitando palabras de amor, extrañando de la musanía, aquellos besos, ternura y candor. Mujeres andinas, peruana bonita, la ecuatoriana y la boliviana. Mujeres andinas, peruana bonita, la ecuatoriana y la boliviana. Mujeres andinas, peruana bonita, la ecuatoriana y la boliviana. Por montañas y valles se oyen un canto de amor, por montañas y valles se oyen un canto de amor. Todo el cariño que siento y que mi corazón les quiere brindar, sale en esta melodía que a las andinas les voy a brindar. Todo el cariño que siento y que mi corazón les quiere brindar, sale en esta melodía que a las andinas les voy a brindar. Mujeres andinas, peruana bonita, la ecuatoriana y la boliviana. Mujeres andinas, peruana bonita, la ecuatoriana y la boliviana. Mujeres andinas, peruana bonita, la ecuatoriana y la boliviana. Mujeres andinas, peruana bonita, la ecuatoriana y la boliviana.